... Saludos, bienvenidos. Hoy nos acompaña María Iglesias, coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Vermella en Ourense. Bienvenida, María. Hola, ¿qué tal? Estos días conocíamos las cifras del programa Incorpora, en el que Cruz Vermella trabaja mano a mano con la Caixa. Efectivamente, sí. Llevamos ya desde el año 2007, colaborando con la obra social de la Caixa, en este proyecto Incorpora, que va dirigido específicamente a mujeres en situación de vulnerabilidad y también mujeres víctimas de violencia. Trabajáis de la mano, en este caso, la Caixa lo que aporta es financiación, entiendo, a un proyecto que vosotros gestionáis. ¿Cómo se define el proyecto en sí? Efectivamente, la Caixa lo que proporciona es una financiación para que podamos tener personal técnico que dirige todos sus esfuerzos a ayudar, en el caso de Ourense, en el caso de Cruz Roja, a 100 mujeres a lo largo de todo el año, a que consigan su objetivo laboral, que es conseguir un empleo y mejorar así su calidad de vida. Esas mujeres recibían formación específica. Entiendo que primero se valora el perfil, porque no todas estarán en el mismo nivel, se valora el perfil y que hay un acompañamiento durante todo el proceso. Eso es. Nosotros lo que intentamos es, primero, establecer con ellas un poco cuál va a ser ese itinerario, ese punto de partida y ver hacia dónde vamos a llegar, cuál es el objetivo profesional que quieren conseguir. En esta labor, nosotros lo que hacemos es apoyarlas, orientarlas, asesorarlas y acompañarlas. Es un trabajo en el que, con ellas, hacemos mucha parte de orientación de que redescubran sus competencias personales y profesionales, las motivamos a que se reincorporen al mercado laboral, ya que hay muchas de ellas, son mujeres que llevan mucho tiempo apartadas del ámbito laboral y necesitan esa dosis de acompañamiento y de motivación para reengancharse de nuevo. Muchos usuarios, probablemente, llegan buscando una ayuda determinada, pero que quizás no se habían planteado que en Cruz Vermella lo que se van a encontrar es precisamente eso, con que les van a orientar para formarse en el ámbito laboral. Sí, efectivamente. Es decir, nosotros consideramos que la mejor manera que tienen las personas de conseguir una calidad de vida y una autosuficiencia y una independencia es a través del empleo. Con lo cual, esta siempre es una de nuestras áreas fundamentales de intervención con cualquier persona que llegue a Cruz Roja. Intentar reconducirla para que pueda volver al mercado laboral, ya que, bueno, a través del empleo no solamente es una fuente de ingresos económicos, el empleo, bueno, pues aporta mucho más, ¿no? Desde incrementar la red de contactos, también tu autoestima y tu valía profesional y personal, y en todo este proceso de acompañamiento con las mujeres, nosotros lo que intentamos es precisamente que se reenganchen otra vez a ese mercado laboral, que puedan mostrar todas esas competencias que tienen, personales y profesionales, las que ya traen y aquellas otras que se pueden adquirir a lo largo de todo este proceso que hacemos con ellas y que lo muestren a las empresas para que puedan ver su potencial valor. Bueno, incorpora es solo un ejemplo, pero en Cruz Vermella hay todo un plan de empleo en el que se abarca a todo tipo de colectivos. Sí, efectivamente. Llevamos desde el año 2000, hemos hecho 23, este año hacemos 24 años ya del plan de empleo de Cruz Roja. Nuestra función, fundamentalmente, es que las personas sean independientes, autónomas, que incrementen su calidad de vida y el empleo es, como te comentaba antes, un área fundamental. Nosotros desde los diferentes proyectos del plan de empleo trabajamos, por un lado con las personas a las que ayudamos a mejorar sus competencias personales, a que se reorienten, a que se formen aquellas que necesitan un reciclaje o una formación para acceder al mercado laboral y trabajamos también con las empresas, porque fundamentalmente es imprescindible, es decir, tenemos el capital humano, pero necesitamos también esa posibilidad que nos ofrece el mercado laboral a través de las empresas para hacer un poco el match. Como tú me comentabas, ¿qué proyectos hacemos? Bueno, nos dirigimos en general a cualquier persona que esté en situación de desempleo, pero fundamentalmente nuestros colectivos de atención suelen ser jóvenes menores de 30 años, como te comentaba antes también mujeres en situación de dificultad, víctimas de violencia, mayores de 45, personas de origen extranjero que están buscando también aquí su oportunidad y en general cualquier persona que necesita una orientación y un apoyo para tener esa oportunidad laboral. ¿Cómo es esa relación con el sector privado? ¿Cómo respondemos aquí en Aurense? Pues la verdad que estamos especialmente orgullosas de ese trabajo que hacemos de alianza y de cooperación empresarial. La verdad que nuestros resultados no serían lo mismo si la empresa no apostara por el talento, si las empresas no apostaran por ir evitando esos estereotipos que se van creando a veces en relación a barreras como pueden ser el origen, el género, la edad. Afortunadamente cuando metamos a la puerta de muchas de las empresas, primero en muchas ocasiones todavía, después de 23 años a veces aún hay cierta sorpresa de Cruz Roja que hace trabajando en temas de empleo y sobre todo yo creo que aportamos valor también a la empresa en facilitar perfiles que a veces no llegan a todos los sitios. Y damos, bueno, yo creo que un primer apoyo a las empresas de qué personas podrían ser potenciales empleados y cómo rentabilizarlos. 1.200 usuarios más o menos en 2023 en ese plan de empleo. ¿Hay una tutorización después? ¿Se comprueba cómo va evolucionando? ¿Si se engancha al mercado laboral o no? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros, como te comentaba, tenemos diferentes proyectos que están financiados por diferentes operadores, la Fundación de la Obra Social de la Caixa, también el Fondo Social Europeo y establecemos y comprometemos con ellos una serie de objetivos a lo largo del año. Entre estos objetivos está que las personas consigan un empleo. Por eso es fundamental que hagamos todo el proceso de seguimiento, no solamente ya hasta que consiguen el empleo, sino también posteriormente a ese empleo para hacer un seguimiento conjunto con la empresa de, bueno, si realmente es el perfil adecuado y qué otras formas podemos hacer para colaborar y para mejorar esas inserciones laborales. Iba a preguntarte si se reestructura o se reformula ese plan de empleo o esas formaciones que se imparten atendiendo a las necesidades específicas del momento, ¿no? Efectivamente, todos los años nuestras planificaciones de formación y nuestras planificaciones de prospección van en función un poco de lo que nos dice el mercado laboral. Estamos en constante comunicación con la red de empresas de Orense, que, bueno, es un tejido pequeño, pero la verdad que muy fácil de trabajar con él también y muy receptivo a la hora de colaborar con el plan de empleo. Y vemos un poco cuáles son las necesidades, en qué momentos hay perfiles más demandados, cuándo es mejor lanzar una formación. Nuestras formaciones tienen también prácticas no laborales en empresas, lo cual facilita mucho que no solamente la persona adquiera la competencia en el propio puesto, sino que la empresa pueda valorar ya si puede ser un potencial candidato o candidata para sus puestos. ¿Qué porcentaje de inserción laboral manejáis? Pues mira, el año pasado de estas 1.200 personas atendidas en Orense, casi 400 personas consiguieron empleo, lo cual, bueno, la verdad es que estamos especialmente orgullosos. Y hemos formado, además, en cursos de capacitación profesional con prácticas no laborales, a 350 aproximadamente. Más o menos hablamos de que en torno a un 45-50% aproximadamente de las personas que llegan a Cruz Roja consiguen empleo. ¿Esos usuarios que acceden al plan de empleo van aumentando en los años? La verdad es que sí, la verdad es que sí que cada vez tenemos más demanda, porque, bueno, las necesidades cambian, el contexto suele ser diferente, la verdad es que nos movemos en una situación de ambigüedad constante en la que no sabemos muy bien a veces, pero tenemos aproximadamente en los últimos años entre 900, 1.200, 1.300 personas y es un poco la referencia que tenemos de personas que atendemos. Y de entre esto hay un componente muy importante de género que en torno al 65% son mujeres las que acuden a los servicios de empleo de Cruz Roja. Y en la inserción laboral, ¿pesa también más? Sí, también, efectivamente. Trabajamos mayoritariamente en casi todos los proyectos con mujeres y hacemos además, bueno, todas nuestras acciones tienen un componente de acción positiva precisamente para ayudar a que las mujeres se incorporen al mercado laboral, para intentar paliar esas situaciones de desigualdad y de precariedad en las que muchas de las mujeres se encuentran también. María, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. A todos ustedes también, como siempre, muchísimas gracias por estar un día más ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!